Nos encontramos en estos momentos en unas cabañas que están aquí mismo en Villarica. Quiero destacar la amplitud de patio que tiene. Tiene harto patio para adelante, para atrás, para los costados. Tiene entrada solamente privada. Está dentro de Villarica. Son dos cabañas exactamente iguales. Totalmente equipadas para seis personas. Voy a mostrar la cabaña número dos. Porque no es necesario mostrar las dos cabañas porque son, como reitero, exactamente iguales. Esta es la vista exterior. Aquí está. Tiene amplio patio para hacia atrás. Varios verdes. Plantas ornamentales. Y aquí vamos a ingresar a esta cabaña que, reitero, las dos son exactamente iguales, así que no hay problema. Vamos a ingresar aquí. Aquí tenemos el living. Este es el living de la casa. Aquí hay un comedor. Aquí tenemos cocina a gas, lavaplatos, muebles de cocina. Voy a mostrar un poquitito los... Viene con todo lo que es accesorios de vajilla, hervidores eléctricos, con olla. Totalmente equipado. Y con sus muebles, obviamente, con losa, vajilla. Tiene refrigerador. Microondas. Aquí vamos a entrar a la habitación principal. Cama de dos plazas. Con clóset empotrado a la muralla. Muy práctico. Sus muebles. Sus veladores. Espejos. Y tiene baño privado. El dormitorio de acá. Consulado a mano. Totalmente. Con tina. Obviamente, todas las comodidades luz, agua caliente. Y ahora vamos a ingresar. Vamos a subir al segundo piso de la casa. Aquí tiene también televisión satelital empotrada a la muralla. Vamos a ingresar al segundo piso de la cabaña. Reitero, son dos cabañas exactamente iguales. Así que que muestre una, hay dos disponibles. El primer dormitorio aquí, consta también de su televisión. Con sus dos camas de plaza y media. También con su clóset acá. Con el cubierto de la alfombra. Las ventanas. Todo con viga a la vista. Muy bonito. Y aquí tiene otro clóset. O sea, cada cama tiene su clóset independiente. Ahora ingresamos al segundo dormitorio. En las mismas condiciones también. Tiene sus dos camas de plaza y media. Ambos con clóset laterales. Este para esta cama. Y este otro para esta otra cama. También todo alfombrado. Muy calentito también. Y también vamos a ingresar aquí al baño que tiene el segundo piso. Que consta de su lavamanos, espejo, baño con taza y su ducha de pie. Esa es la cabaña. Reitero, son dos cabañas exactamente iguales. En las mismas condiciones de distribución y funcionalidad. Así que no habría ningún problema en ocuparla. Están equipadas, como ustedes han visto, para seis personas. Están equipadas, con todas las comodidades solamente llegar y alojarse. Está muy bien. Aquí en el primer piso tiene piso cerámico. Así que muy, muy bonitas las cabañas. Y este es con both windows que lo estoy mostrando y voy a volver a salir nuevamente. Para mostrar la vista posterior. Esta es la cabaña roja, por así decirlo. Y la otra al frente es blanca. Es exactamente igual por dentro. Solamente cambia el color hacia afuera. Y vamos a mostrar un poquitito aquí la fachada general de las dos. Para tener una visión final general. Lo que hay que destacar también es que las dos cabañas están dentro de Villarrica. Tienen harto patio y el otro la tranquilidad. No hay ruido de vehículo acá porque están hacia el interior de Villarrica. Hacia el interior. Aquí tienen un camino que voy a mostrar. Un camino interior. Y por lo tanto no tiene problema de tráfico de vehículos. Y las casas que se ven acá adelante son las de los dueños. Así que usted puede dejar el vehículo con sus cosas. Y no hay problema de que alguien vaya a entrar porque tiene exceso privado. Estas dos cabañas. Eso sería todo. Ahí estamos.